Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video de Roxana y su familia Por aquí mi mami se está preparando unos frijoles Unos frijoles colochos Y pues aquí como ven, pues aquí estoy en otro lugar Ay no, enseñaros la lengua, uy Algunas de camisita, ¿qué viene? Eh, sí, se cambió de lugar mi mami, así la van a ver ustedes, ya ¿Después a dónde? Se cambia de un lado para otro Ay Hojas cayeron ahí Pero bien bonito se ve aquí también por eso que le puse ahí Y el tambo lo puse hasta allá, lo que voy a hacer es tirarle las toallas Y vean Y acá miren, aquí tenemos unos pedacitos de pollita Y aquí está los frijoles Y por aquí este Por aquí este Cuidando yo, cuidando yo este De no mover mucho mis pies porque ya van a ver lo que tengo aquí Miren Por eso yo tengo que cuidar mucho mis pies porque Tengo que cuidar mucho, o sea, de no mover mucho los pies Porque como ellos están chiquititos Vieron que a mí me la habían regalado con todo Y la mamá, y la mamá se me fue y me los dejó solitos Esta es la tía Ella se va a convertir en la tía porque Ella ya estaba aquí Pero miren, vean, me los dejó Me los dejó, la mamá se fue Y ella todavía le daba chichiditas Pero ahí los vamos a cuidar Porque Y ya seguimos dando comida Este, ajá, le digo Le digo yo al Al este Muchacho que me lo regaló Porque un primo me la regaló Y es que Le digo yo a la mamá de él Este Que ojalá que no vaya a venir a llevárselo No, tal vez no Ojalá que no Porque Ya que ella se fue Pues Ni modo, ya no se detiene Ya no Ya no Ella ya no se detiene Ya Ya no se detiene Que ese pollo allí Quiere estar también El pollo blanco Allí va a estar mañana Mañana Pobre pollo Todos le traen ganas de pollo Mañana Rico para quedar Esos así A mí me gusta Con los chingos También tengo ganas De hacer un casamiento Tenemos días de no comer Y sí Que es rico Con este Con los chingos Señoritos bien fritos Porque yo los pongo Yo los pongo a freír así Y luego este Pero los dejo así bien Frititos Frititos Y ya les he hecho Cebolla Y alguna otra cosita Que les quiero echar Con los frijoles Y donde están bien frititos Ya les he hecho el arroz Y ya los mele Queda bien rico Voy a traerlo Y yo sacarlo Porque Ya le voy a explicar Yo les voy a explicar Algo que me han enseñado De alguien Que ni se pueden imaginar Ok Ya vamos a ver Qué gente Va Vaya Como uno poco a poco Aprendiendo A veces A veces uno va aprendiendo De quien menos Se lo espera Ustedes No se imaginan De quien Aprendido Yo es Me dijo Saque rápido Me dijo Lo que está cocinando Hacen aceite Sáquelo rápido Me dijo Porque si usted Lo deja así Este No se le llena El aceite Bueno La verdad Yo Digamos así Yo apagaba la cocina Y así dejaba Lo que Pues si Lo que estaba Cocinando Y el aceite Se le iba Ajá De saulito Que ni se podían imaginar Ajá Pero él Cuando yo Cuando yo cocino Huevo Huevo frito Me dice Mamá Saque rápido El huevo Y si no Cuando él cocina Porque él hace huevos Porque a él le gustan Con tomate A veces No todas las veces Pero Cuando él tiene ganas De comer así Él lo hace Y ya pone La cacerolita así Del lado Para que el aceite Pura para abajo Ajá Y ya solo Le queda el huevo Ajá Porque me dice Si usted lo deja así Me dice Se le sigue llenando De aceite Así es de que pues A veces aprendemos Aprendemos cosas De quien menos Nos esperamos Y como la vida Si es Día a día Pues nosotros Vamos aprendiendo Muchas cosas A veces A veces Cosas buenas Y cosas malas Pero Hay que uno Saber Que es lo bueno Que tenemos que agarrar ¿Verdad? Ajá Porque se ven Diferentes cosas Sí Pero Hay que agarrar Lo bueno Lo bueno Así es de que Pues eso Aprendido yo De él No es que se cocinen Las cosas resecas Porque a veces Cocinar Un huevo Reseco Con muy poquito aceite Solamente Se puede cocinar En estas En estas cacerolas Sí se puede cocinar Con poquito Sí Pero en algo Otras A veces no Y este Así es de que Eso Eso He aprendido yo Porque claramente Les voy a decir Yo hacía las cositas fritas Y las dejando así Normal en la cacerola Y a la hora de sacar Vea Ya uno Lo escurría Y así todo Pero no Él no No mamá Sáquela Sáquela Rápido Me dice O si no Lo pone así Él a escurrir Y sí Es verdad A mí este Es algo como les digo Algo que poquito a poco Uno lo va aprendiendo Sí Y yo lo he aprendido Con alguien De que yo no me imaginaba Y aquí está Ahí está Miren Aquí hay de dos clases De pollo Miren Este es Pollito del que se compra Este Ahí las Calentamos O sea Recalentamos Los pedacitos Aquí está Otro pedacito Miren Aquí está Una alita Y a este De una Cajita De una cajita Ves Piernita Aquí está La otra Piernita Bien O sea A ver Así es de que Pues aquí vamos a ver Aquí voy a ver Yo como me voy Este Como le quiero decir Instalando Porque no siento Que no me queda Ay Oh no Vaya Vaya Ya lo va a comer Vaya para abajo Este Aquí me quiero ir Instalando Pero Pero No sé Como Vaya 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 Ya le vamos A dar comida Pérez Porque no sé Si me quedaría Aquí el trastero Porque este volado Ya me hizo Este Estorbo aquí Entonces creo Que ya lo voy A quitar No sé No lo dudo Que le agarre Ya mamá A quitarlo Si lo pudiera Hacer más para atrás Si fuera fácil Verdad Pero alguien Que me venga A ayudar A levantarlo Y a llevarlo Para allá Se le sale Pero no está fácil No ¿Entiendes que Al maíz Al maíz Al maíz Al maíz Al maíz Pero este Al rato Van a ver ustedes Que No va a estar Ebolado Pero si Necesito Necesito Es que necesito Espacio Por lo menos Aquí miren Ay yo Rellené Si Sabulito y Tony Me ayudaron a traer Sí porque estaba Y yo hice El lodito Ahí y rellené Pero Igual aquí Me falta Todo aquí Me falta Pero si Necesito Donde poner Mis trastes Y esas huellas Que ven Ayúdenos Las huellas Miren que Ya los Señoritas Ya se vieron Miren que Aquí Se me metió Un ternero Primero Me metió Un ternero Que es Mateo Ahí había Dejado Las huellas Y yo Quien se metió Aquí Yo ya sabía Por los pasitos Por los rastritos Quien se metió Aquí Yo Mami Me dice Ay Mateo Lo iba a arreglar Yo En la tardecita Una vaca Vaca Acá No No Pero como No habían No habían De entrado Más acá Pero Allí Ando Ay no Porque Está Allí Bien andado Pero ahorita No tengo Sí Ya está Ya están Los frijolitos Colochos Ya van a ver Y bien Colochitos Miren Colochos Colochitos Hoy se a comer Mi gente Bueno Ya los vamos a ir Despidiendo De este video Saluditos Allí Para todos A comer Pollito Con frijolito Con mi Con mi Con mi mam Sí Anda ¿Qué? Un Ganita De Con Hasta Están los gatitos Andan ahí Alborotado Sí Bueno Pues así Que saluditos Y no se pierdan Los próximos videos Saludos Para todos Saluditos